Hola, hola, muy buenas noches Hola, hola, hola No anda nadie por aquí Ya vamos a empezar a las 8 de la noche, pero tenía una clase Que por ahí están viendo, tenemos un muñeco, todavía un proceso Hola, ah, no se los compartió en el grupo Anda A ver, checa si sí se compartió en el grupo de WhatsApp Hola, hola, hola Y vamos a hacer unas flores que dijo mi mamá que siempre no Que tengo que hacer un pastel para el día de mañana Bueno, tengo que hacer unos panes para el día de mañana Para hacerse los pasteles en 3D Bien, entonces vamos a hacer los panes para nuestro pastel de Tomy Jerry Hoy no vamos a hacer flores, hasta mañana ¿Va? Entonces vamos a ahorita que se conecten un poquito Y ayudanos a compartir para dictarles los ingredientes de este pan que vamos a elaborar Este pan es para pasteles de estructuras o pasteles como de este tipo Y que están muy, ay, está muy sabroso este pastel Las flores las vamos a hacer hasta mañana, si Dios nos permite Que voy a hacer este pan más que nada porque necesito adelantar un poco de trabajo Esta es una receta extra que también les di a los alumnos que tengo en el curso de pasteles de 3D Entonces vamos a ir dictando los ingredientes Por aquí tengo yo 800 gramos de mantequilla que vamos a empezar a cremar Esta batidora es muy ruidosa, van a escuchar mucho ruido Tenemos también por acá 800 gramos de azúcar Vamos a necesitar también 18 huevos No quiere trabajar Ya tenemos 800 gramos de mantequilla, 800 gramos de azúcar 1 kilo 400 de harina 4 cucharadas de polvo para abrir 4 cucharadas de polvo para abrir Y 2 cucharadas de avenida 5 cucharadas de polvo para abrir Ok, soy Yaya en la cuenta de mi hija ¿Cómo llegó hasta Acapulco? ¿Cómo le fue en el camino? Y bien no supe nada, pero no me mencionaron nuestro hermano, que le he llegado, que le he llegado bien o no Esto no está pidiendo que nueva la pantalla hacia un lado Bueno, estamos haciendo un pan, que este pan yo lo necesito para mañana, para una clase Esta receta yo se los voy extra a los alumnos, espero que tengamos el deseo Es mucha pomada, pero bien, me imagino que le he alcanzado el camino Que a mí me gusta, a mí me gusta manejar como cuando vamos a Mazatlán No, yo siempre me manejamos, no me gusta irme ni en camión ni en avión a Mazatlán Yo quiero irme manejando Disculpenme, esta batidora hace muchísimo ruido Son 800 gramos de mantequilla los que tenemos por acá en la batidora Y vamos a incorporarle 800 gramos de azúcar Y vamos a continuar batiendo Primero acremamos muy bien La mantequilla y después agregamos el azúcar y volvemos a batir otra vez a 3 minutos más La mantequilla y después agregamos el azúcar y volvemos a batir otra vez a 3 minutos más Mañana si vamos a usar la peonia que teníamos preparada para el día de hoy Lo que pasa es que se aleví de tarde la clase y no voy a alcanzar la transmisión que tenemos Entonces, el día de mañana hacemos la peonia que tenía programada para hoy La verdad es que la verdad está muy bonita La verdad la variedad de peonias que hay son muchas Y este Hola, hola, me salió la olora por acá Si acá andamos Acá andamos Acá andamos Acá andamos también Y ya cuando termino de De dar la suerte Déjenme ver si la otra hace menos ruido Que a veces aquella es lo que tiene es el tracatraca Esta vez lo que tiene es el caballo Por alrededor de la batidora Así Y luego es que aquí estoy No estoy con este micrófono Está Está directo al celular Cuidado porque en esto no pongo los aparatos para transmitir como en las clases Como en las otras clases Vamos a ver cómo se comporta esta con el ruido Y ahorita Taca, taca, taca Así se ve menos, ¿no? Se ve menos feliz Se ve mejor, ¿no? No se ve tanto ruido como con la otra O así Y ahorita les voy a dedicar los ingredientes Por acá Colocamos 800 gramos de Casi igual Bueno, les digo Está mejor, ok Acá tenemos 800 gramos de Mantequilla Y 800 gramos de azúcar Y ese como está más cerca Ahorita estoy desde el celular No estoy con los aparatos Con los que transmito siempre en las otras clases Por eso van a estar escuchando a lo mejor ¿Qué van a escuchar Raúl? Estamos siendo un pan Ché, el debo estar súper cansado Todo el día en el curso Y ahora por acá Pues miren Nos aventamos hoy A ese modo de más de 90 centímetros de altura Que todavía mañana Lo vamos a detallar un poco Y ya lo vamos a cubrir Ya para decorarlo El Spider-Man Aquí en el 62 centímetros de altura El Spider-Man Que vamos a hacer No se preocupe Chef Como quiera Si lo escuchamos Al rato yo este video lo bajo Y ya lo vuelvo a subir Este Checo a ver si lo puedo Lo puedo este Quitar ahí un poco de sonido Para que escuche mejor El Maestro Armando Ya se fue a descansar Amárrenlo a la cama Fíjese que hoy Lo expulsamos de aquí Hoy le dijimos desde temprano Que se fue Que se fue Que se fue Y no se iba Hasta que le dijimos Vamos a prender el aire acondicionado Ahí dice que ya vete Entonces Este Se fue Y ya lleva todo el día Ahí ya vino Nada más de hace rato Pues si fuimos Estuvimos a darle la vuelta Para checar A ver si ya se le ha puesto Su nebulización Vamos a ir agregando Los huevos uno por uno Esta receta No lleva nada De leche Nada de líquidos Absolutamente nada Entonces tenemos 800 gramos de mantequilla 800 gramos De azúcar 1 kilo 400 de Harina Le colocamos también 4 cucharadas de polvo para hornear 18 huevos Y 2 cucharadas de vainilla 2 cucharadas de polvo para hornear 2 cucharadas de polvo para hornear 2 cucharadas de polvo para hornear Para que nos doy Hoy si todo el día Nada más en la mañana Bajo un rato Y ya Ya lo Lo regresamos a su cuarto Por acá vamos a estar haciendo varias cosas Este video iba a hacer Y vamos a hacer una flor Una pegoña hermosa Ayer hicimos unas rosas muy bonitas Por aquí está el video Para que luego vayan a verlo Hicimos unas rosas Y pues hasta mañana Vamos a hacer la peonia Rosa princesa O princesa rosa Como le quieras decir la peonia Que como les comentaba De esas peonias Hay muchas variedades de peonias Vamos a agregar otro huevo Ya instalé la app No la tenía Bueno ella apareció Y dice con eso De que los cambie De allá para acá Y de aquí para allá Ya dejándolos para todos lados El otro día Estamos transmitiendo Por aquí Por Facebook Y por YouTube A la vez Ya Vamos con otro huevo Son 18 huevos Hay que agregar uno a la vez Por ahí manden los corazoncitos Pero aquí no se le mandan likes Se mandan corazon Voy a bajar Voy a bajar Lógicamente este batido lleva mucho huevo para la grasa y el azúcar que tiene Por ende Por ende Se va a A cortar Entonces no se me vayan a preocupar Lo que si Les aconsejo es que la mantequilla siempre la utilicen a temperatura ambiente El huevo también tiene que estar a temperatura ambiente Me pasas bien por favor Este Dos moldes 20 Un 18 Y dos 12 Dos 12 o dos 10 Vamos a agregar otro huevo Y ya A 170 grados Vamos a precalentar Un poco A 170 grados Hola ¿Cómo le va Félix? También está mía Y ya regresó La rotada Hola ¿Por qué andas tan despengadas? Porque por ahí ¿Por ahí está para dónde? Para la chica Hola Para la chica 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 El 18 Y dos 10 El 18 por 1 Bueno Aquí está con la chica Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Miren aquí Que sorpresa Por acá Por Tok Tok Ja 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 Ah si si a mí me gusta Ya me voy a poner Pómalo ahí Me gusta para que Lo compartan A más gente Hola mía ¿Cómo está? Se ve súper clara La transmisión Hasta yo me va Más bueno No sé por qué Es que La cámara está de arriba Y luego aquí Me da la luz Aquí Porque no sé Siempre cuando Siempre cuando Prendiste Si acá Ya estoy más acá Como que tengo La luz aquí Muy cerca ¿Ya? Vamos con otro huevo Vamos con otro huevo Vamos con otro huevo Vamos con otro huevo Voy a usar en este caso dos moldes De 22 centímetros De 22 centímetros Ah no Dos moldes de 20 Dos moldes de 18 De 22 centímetros A mí me gustan mucho Estos altos Que ahí los cumple Y más que nada Porque son muy rectos No son como muchos moldes Que a veces están De abajo Están más del lado Y arriba Están un poco más Anchos Pueden engrasar En la harina De engrasar Grasa papel Grasa grasa No estoy utilizando Desmoldante Este sí es un pan Que a mí me gusta mucho Hornearlo alto Yo a veces Este envolde tiene Dejamos checar Cuánto tiene De aquí Que no Que no se entendió ¿Mande? Que no se entendió En altina Yo a veces la compro en altina Esos creo que son de 10 ¿No? Es de 10 Yo en ocasiones Los horneo Hasta de 12 O 15 centímetros Con esta mezcla Pero hay que hornearlos A 170 grados Y eso sí Hay que hornearlos De 45 minutos Y hasta una hora A 170 grados ¿Esto por qué? Bajando la temperatura Agregamos Más mezcla Y nos va a durar Unas puntas Pero sí podemos Sornear alto Y quedan muy bonitos Los panes Vamos con otro huevo Y ahorita agregamos El último ¿Cuánto es de harina chef? Un kilo 400 gramos de harina Y cuatro cucharadas De polvo para hornear Un kilo de harina ¿Vale? ¿Este es para pastel? Sí, este es para pastel ¿Cuánto es de harina? Uno cuatrocientos Uno cuatrocientos de harina Cuarenta gramos de polvo para hornear De mantequilla Son ochocientos gramos De azúcar También son ochocientos gramos De huevos Son dieciocho piezas De vainilla Dos cucharadas No lleva leche No lleva yogur No lleva ni nada De líquido ¿No? Gracias Vamos a ir incorporando Nuestros ingredientes secos Cuando incorporamos La harina Siempre a primera velocidad No lo suma nada más Baja por los lados Y mezclamos ¿La harina está servida? Sí Hay que servir Pruebamente harina Y ponlo para hornear Darle una batida Rápido Por última vez Para deshacer Grumos Posibles En Nuestra mezcla Apago Por otra vez Quez De mantequilla Mantequilla Cácero 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 ¡Suscríbete! Tengo que hacer otro pan para pasador mañana. ¿Mañana qué es? ¿Viernes? ¿Qué? Mañana es viernes. Mañana tengo que hacer otro pan. Igual por acá nos vemos en la noche. El ratillo se mató en la semana. Este les voy a poner de 250 gramos. Este me va a tardar de 20 a 25 minutos en el horno. Faculta. Garza. Tomura. a esto les voy a poner un kilo 200 a los de 20 y a los de 18 voy a colocarles el resto de mi mezcla compartiré entre los dos ya me encontré pero me gustan mucho gracias 6.23 bienvenidos recuerden mañana igual igual este vamos a estar por acá entre 8 y 8 y media pero ya son las 9 ya son las 9 si pero pues empezamos con 8 y media pasadas esta tiene 500 y esta al parecer tiene 650 no 6.23 360 gramos menos tiene que tener 560 y 560 la voy a colocar entonces esto lo vamos a llevar a los moldes ojo siempre cuando tenemos diferencia de tamaño sin diferencia de porción de masa todo depende mucho de la porción que tenemos en el molde es lo que dura en el horno que no se cansa si pero tengo que hacer un pastel tengo que hacer pan para mañana está aprovechando mañana les enseño a hacer otro de chocolate porque necesito hacer para mañana hola chef llegué tarde entonces mañana les enseño a hacer otro pan no no y ahorita va a dormir temprano porque mañana nos vamos a levantar muy temprano a trabajar porque el día de mañana tenemos que terminar el Spiderman y tenemos que hacer otros este 2 pasteles mañana entonces los mas chiquitos estos los vamos a dejar de 20 a 25 minutos estos me van a tardar de 30 a 35 minutos y los que tienen mas nos van a durar de 45 minutos a una hora entonces pongan ahí ah muchas gracias por la insignia este por ahí este ponganle me gusta para que les avise también cuando estamos transmitiendo y este seguirnos para cuando iniciemos la clase porque prácticamente hoy se nos hizo tarde y empezamos tarde porque estuvimos trabajando todo el día en el mono que está ahí atrás entonces mañana nos vemos por aquí recuerden inscribanse y pongan por ahí un un este me gusta y síganos va alguna pregunta que tengan antes de despedirnos y ya buenas noches ahora si a descansar nos vemos el día de mañana cuídense mucho y nos vemos el día de mañana cuídense mucho a los que están en la clase de pasteles en 3D este no es mañana desde las 9 de la mañana voy a estar conectado mañana a las 9 de la mañana le voy a dar una segunda capa de chocolate a nuestra figura de spider voy a cubrirlo ya con su fondant y hacerle los detalles pintarlo con el aerógrafo o bueno lo podemos dejar descansar para pintarlo con el aerógrafo y vamos a comenzar